¡Hola, Rosy! ¡Hola! Te digo una cosa, que no pensés que le vas a ganar a Wiener. ¿Eh? Y tenés una cara de transfugá bárbara. Ojalá que pierda. Rosy no se presenta, va a Bielsa contra Wiener. ¡Bielsa! 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 ¡Usted es la Bielsa! ¡Bien! La que mandó al palio a la luna. Juan, ponelo a Bielsa. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay, qué pelotuda que fue! ¡Sí! ¡Pero ya que lo salí en televisión! ¡No! Elijo a Carabino. Carabino, tómatela. Central va a salir campeón cuando vos te vayas. ¡Adiós! Y si la gente quiere ver a un Central campeón, usted se tiene que ir. ¡Yuhuu! Espero que la gente escuche este mensaje. ¡Ok! Cinco años, loco, que no nos dan los puestos y nos cagan a palo y nos sacaron de la Pringle y nosotros nos fuimos. Y nos robaron la artesanía en la Pringle. ¡Sí! Voy a San Marcos, voy a donde sea y hay una feria bien copada. ¡Bien! Vení con los hippies un rato a sufrir con nosotros un rato. ¡Adiós! Señor López, lo único que le pido, por favor, como hincha de Newell... Dígame, dígame, dígame... Por favor, que se vaya de Newell y que deje de robar. ¡Oh! Muchas gracias. Chau, aguante Newell. ¡Viva! Mirá, querido Obey... Dígame, ¿por qué no te acordaste de los rosarinos? ¡Taxi! ¿Por qué no sacaste la autonomía por nuestra ciudad? Sí. ¿Entendés? No. Porque somos bastante importantes en la provincia y te olvidaste de nosotros. Te lo dice un ciudadano que se acuerda cada vez que llueve. Chau. Sí, lo que quiero decirle al presidente que verdaderamente me preocupa el estado de anomia en que nos está asumiendo. ¡Bien! A todos. Y me gustaría que aprendiera un poco más del concepto de democracia. Gracias. Gracias. Fumate uno y bajá, loco. ¿Eh? Nosotros la consumimos y somos los que ponemos la plata. ¡Yuhuu! Y después de todo, la peligrosidad que se le atribuye no está concretamente corroborada. Ni una arbitrariedad redactada dentro de la ley no constituye un elemento probatorio. ¡Viva! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco!